Ay amiga, ¿qué película vamos a ver ahora? No sé, estoy en Tres Conjuro ¿Qué es Muda Pá? No sé cuál ver ¿Qué es Muda Pá? ¿Cuál es el color? Buscando a Dory You could only read my mind You would know that things between us Ain't right I know your arms are open wide But you're a little of a straight side I can't lie You're one vice You're two nights Come around now Can you see I want you All tattooed I want you bad Completed me Misdreamed me I want you to be bad, bad, bad Bad, bad If you could only read my mind You would know that I've been waiting Justo cuando uno decide madurar En esto Gracias Bueno, vamos a ver Vamos Hoy es el día El viaje de campo La migración de mantarrayas Migración de mantarrayas Migración significa ir a casa ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice las rayas a dónde ir? El instinto Algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso Mamá, papá, tengo una familia Jamás te olvidaremos, Dory ¿Pero y si yo te olvido? Los extraño mucho ¿Entiendes cómo me siento? Sí Pues mejor hay que irnos ¿Pero qué cosa? No es grandioso No Voy a vomitar con esa cosa ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no sé nadar bien Creo que nadas hermoso Te lo agradezco No, hay de que... Espera ¿Dory? Sí ¿Dory? Sí Éramos amigas No Era divertido porque te contaba una historia y luego la olvidabas por completo Así que te la contaba una y otra vez Estoy buscando a mi familia Estás loca, es muy peligroso Manos ¿Manos? Mami Ay, por Neptuno Definitivamente no es baño Ay, perdón, quiero parpadear ¿Ustedes no cierran jamás los ojos? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Oye, tú Hola, ¿puedes ayudarme? Creo que no Amiguitos, ¿te gustó la película? Sí ¿Qué parte te gustó más? ¿Cuál es tu personaje favorito? Dory Dory ¿Qué tal les pareció la película? Bien Todo muy bonita Sí, todo muy bonita Sí Hola, ¿qué tal les pareció la película? Sí, muy bonita, muy bonita ¿Qué tal les pareció? Buena ¿Cuál es tu personaje favorito? Dory Dory ¿Y el pulpo también? Sí Muy bonita ¿Qué tal te pareció la película, amiguitos? Muy buena esta voz ¿Cuál es tu personaje favorito? Dory ¿Qué más te gustó de esta película? Dany, Moco la buscaron y al final se encontró su familia Gracias Hola, bienvenidos una vez más Más a nuestro segmento de cine del día de hoy. Este día se está estrenando la película Buscando a Dolce. Después de 13 años de la película Buscando a Nemo, se estrena esta. Que en la trama vamos a ver a los mismos personajes, pero un año después. O sea, hemos esperado 13 años para poder ver un año después de lo ocurrido con Nemo. Bueno, en fin. Pero acabo de verla y la trama está hermosísima. A mí de verdad que me encanta. Porque en esta ocasión, Dory va a tener que buscar a sus padres. Si ya vieron el tráiler, ya sabrán de lo que hablo. Va a buscar a su familia y en esta película también van a tener nuevos personajes, nuevos amigos. Vamos a tener al pulpo, vamos a tener a la ballena y otros personajes más muy divertidos. De verdad que se las recomiendo, chicos. Está hermosa, tiene un buen mensaje. Es para todo público. Vengan a verla aquí en Movie Time. Los horarios son amplios. Así que no hay excusas. Y no olvides que también regalamos entradas gratis para que vengas aquí a cansearlas y veas las películas. Vengan a verla con sus niños. Los niños les ha encantado. Está muy divertido. Bueno, chicos. Yo me despido. Nos vamos a ver hasta el próximo estreno. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.